Y si hay un proyecto emblemático en este momento de nuestra historia es, sin lugar a dudas, José María. Y estoy seguro que más de uno se habrá detenido en este momento frente al tele cuando dije José María, por la gran expectativa que genera. Hay una buena noticia para comunicar al respecto, que se ha venido manejando con bastante prudencia de parte de la empresa. Y está con nosotros su responsable del área de comunicación, que es Carolina Laumann. Bienvenida, Caro, un gusto recibirte. Hola, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que han manejado con mucha discreción, con mucha prudencia, algo que para el resto es muy importante y que tiene que ver con que ya está en carrera. La licitación del primer tramo, el más difícil, del camino minero, del camino a José María. Sí, tal cual vos lo decís, con mucha prudencia, pero lo que no quita que nos motiva, por supuesto, y nos entusiasma, porque tiene que ver con estos pasos que vamos dando, pasos en firme que vamos dando, con un objetivo muy claro que tenemos todos en el equipo y la empresa, la compañía a la que pertenecemos, y es que queremos producir cobre lo antes posible. Entonces, pero bueno, se trata de la minería, se trata de sitios remotos, se trata de logística, se trata de un montón de componentes, desde la macroeconomía también del país y las circunstancias en donde estamos emplazadas, los desafíos geográficos, climáticos, etc. Pero sí, tal cual vos decís, en agosto pasado, estábamos anticipando ya que se venía este proceso de licitación de una sección, de una parte de lo que va a ser el futuro camino de acceso a José María, al que le llamamos Corredor Norte. Actualmente, y desde hace 20 años, vos bien sabés, Dani, accedemos al campamento José María, que está ubicado ahí bien en el norte extremo del departamento Iglesia, a través de la provincia de La Rioja, y a nivel de La Majadita, que es el ingreso también al Parque Nacional, ahí ingresamos hacia San Juan. Bueno, José María ha planteado poder tener el camino de acceso a la futura mina, íntegramente por San Juan, así que lo que hemos anunciado es que vamos a comenzar las obras para dos de las seis secciones que va a tener este camino, exactamente. Esas secciones son las que nosotros internamente, técnicamente, denominamos la E y la F, son las más cercanas a Batidero, a nuestro campamento, y por ser las más cercanas, son también las más desafiantes, porque son las que están a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, porque de repente proponen ciertos desafíos que tienen que ver con pendientes, con todo lo que la cordillera de los Andes nos desafía. Así que, bueno, este proceso de licitación y la manera en que lo hemos querido transitar, es también producto de todo un proceso que venimos llevando de diálogo, de conversaciones con las distintas cámaras, con proveedores locales, que está, por supuesto, muy ligado a nuestro compromiso con el compre local, el desarrollo local, y de esas reuniones que hemos tenido, en esas conversaciones, que a veces son súper buenas conversaciones, y a veces que también son conversaciones más ríspidas, porque, bueno, así son las conversaciones, así son las relaciones a largo plazo, entre las personas, las instituciones, una de las cosas que salían era esta necesidad de los proveedores locales de contar anticipadamente con información acerca de qué se viene, como para tener previsibilidad, como para poder prepararse, como para poder... Siempre con el temor, perdón, caro por la interrupción, pero quiero detenerme en esto, porque, claro, se habla de una licitación que de hecho está ya en marcha, y estamos asistiendo a un momento en el que hay temor de proveedores locales de quedarse afuera, de quedarse afuera por una desventaja competitiva, porque pueden venir oferentes de afuera, de otras provincias o del exterior, con mejores condiciones, y frente a eso la empresa ha tomado una decisión, ¿no? Claro, sí. Son varias decisiones. Por un lado, es esto que te decía, y es incorporar todos esos pedidos, esas sugerencias, esas exigencias, que también, por supuesto, la autoridad minera también nos los exige, y eso también emplaza y tiene consonancia con el compromiso nuestro, porque nosotros también queremos comprar y contratar de manera local, en tanto, por supuesto, no pongamos en riesgo, a través de esas contrataciones, más que nada, la seguridad de las personas, que en minería es prioritario, en los cronogramas de obras o de las actividades que tengamos que hacer, la viabilidad económica, bueno, una serie de circunstancias. Pero bueno, anunciamos, nosotros anticipamos que se comenzaba este proceso de licitación, en un proceso de licitación que contempla distintas etapas, y la primera etapa ya sucedió, ya se cerró, y fue un periodo de expresión de interés, se dice, que lo que hace la empresa, básicamente, invitó a una serie de, no, obvio que no son convocatorias abiertas, porque se convoca a empresas constructoras, porque el rubro tiene que ver con construcción, ¿no? Hay empresas que ya estaban registradas en la plataforma Codin, que es donde cualquier empresa o emprendimiento quiere ofrecer sus bienes y servicios, se registra ahí, y de ahí nosotros lo podemos visibilizar, y también fueron empresas que fueron resultado de un estudio de mercado con obras de similares características. En ese periodo, esas empresas que fueron invitadas, tenían que decir, sí, sí, estoy interesada en participar en la licitación, propiamente he dicho. Esto fue ya por agosto. Esto fue en agosto, septiembre. Nosotros lo anticipamos en agosto y comenzó en septiembre, no tengo ahora bien claro la semana, pero no era. Pero para tener una idea del proceso. Las empresas que manifestaron su interés, pasaron a dar una segunda instancia, y esa segunda instancia tiene que ver con un periodo de precalificación. Eso, nada, es un trabajo interno, administrativo. El concepto formal es ese due diligence, que es básicamente un control de cómo está la empresa, qué tan sólida está en materia, bueno, en cuestiones tributarias, en los papeles, documentación, en registro de las personas. O sea, asegurarnos que una vez que pasemos a la siguiente etapa, en el medio de una hora no tengamos alguna sorpresa o algo. Claro, que la empresa está sanita. Bueno, una cosa así, exactamente. Y ese es el periodo, la etapa que finalizó también ahora, y el que habilitó a que esta semana se iniciara el proceso de licitación con aquellas que superaron esa instancia de precalificación. Entonces, bueno, ahora ya se les comunicó a esas empresas que siguen en carrera. ¿Cuántas son? No te puedo decir el número de empresas, porque es parte de la información confidencial que maneja tu proceso. Sí te puedo contar, Daniel, que de las empresas sanjuaninas que participaron del proceso de precalificación, todas ellas han superado, al 100% superar esa instancia y pasan al proceso de licitación, todas. Así que esas empresas se han enterado, también ahora han sido notificadas en esta semana. Y van a competir con empresas foráneas. Y puede haber empresas también de la Argentina. Y, bueno, reciben ellos también. Ahora es también una instancia super desafiante también para las empresas, porque lo que básicamente tienen que hacer es su propuesta económica. Y dentro de las cláusulas, los anexos de los paquetes, nosotros no decimos pliegos, como se dice, nosotros decimos paquetes licitatorios, que vienen un montón de condiciones y los detalles de las obras, etc. Hay un cronograma, por supuesto, de momentos de entrega, de hitos dentro de ese proceso. Está contemplada también una visita a terreno. Eso es super común en la industria minera, porque no es lo mismo construir. No, no. Hacer horas de viales acá en la ciudad de San Juan que hacerlo a más de 3.000 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienen que ir al lugar, entender bien de qué se trata, dónde van a estar. No es lo mismo esas condiciones en verano que en invierno, o con frentes de tormenta, nieve, vientos más que nada, pendientes. Bueno, es bien desafiante. Pero junto con toda esa parte o las componentes técnicas, por así decir, las financieras, también viene este otro capítulo y que tiene que ver, y ahí viene y ahí tracciona el compromiso con el Compre Local, donde nosotros nos empezamos a hacer solidariamente responsables con nuestras grandes contratistas o con quien resulte adjudicada. en este compromiso del desarrollo local y la compra local. Entonces, en ese capítulo es un plan de gestión social, donde nosotros también le exigimos a las empresas que nos presenten cuáles son sus propuestas para ese desarrollo, cómo van a comprar para lo que necesiten construir o hacer, cómo van a comprar localmente, tanto bienes como servicios. Carolina, esto es, el ganador de la licitación, para ganar esa licitación, además tiene que venir con un plan de desarrollo local. Claro, ese plan es parte de la evaluación, ese plan tiene una ponderación en la evaluación. Entonces, como te decía, nos tiene que demostrar cómo va a comprar, adquirir bienes locales, bienes o servicios locales, porque a lo mejor son servicios de prevencionismo, de seguridad, por ejemplo, una empresa que se encarga de todo lo que tiene que ver con las instancias de seguridad, eso es un servicio. Sí, sí, claro. Pero también de mano de obra local, o sea, de trabajadores. En minería hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta y es que no son las empresas mineras las que más mano de obra genera, sino las contratistas, las grandes contratistas. Entonces, nosotros queremos ver, no solamente la propuesta técnica, ingeniería y cómo van a construir plazos, etcétera, sino decir, ajá, bueno, pero la demanda que vas a tener de mano, ¿cómo me aseguras que vas a tomar mano de obra de la zona? ¿De la zona qué es? ¿Es iglesia? Es iglesia, sí, nuestro compromiso, y la obligación que nosotros tenemos, más que nada, es con el anillo uno, como le decimos, que son los departamentos, eso lo establece la ley, son los departamentos donde están emplazados los emprendimientos y después está el resto de la provincia. Hachal, de todas maneras, tiene también una prioridad para nosotros, o sea, Hachal no es como el resto de San Juan, Hachal es una prioridad también para nosotros, porque, por la cercanía, pero también tiene mucho que ver con la mano de obra que ya está calificada, Hachal tiene una mina como en Hualcamayo que ya tuvo muchos años y que, bueno, tanto Hachal como iglesia, esta conversación sería muy distinta hace 20 años atrás, cuando recién estábamos como San Juanino entrando en la etapa de la minería a gran escala. De hecho, hoy hay, estas semanas atrás hemos visto, gente que está pidiendo trabajar, que estaba trabajando en algún proyecto, que tuvo una baja natural en la curva de explotación, producción del mineral, y que de repente está reclamando trabajar en eso mismo, en la minería. Totalmente, sí, bueno, es que sería lo ideal, en realidad. Claro. Claro, eso sería lo virtuoso de la industria minera, y es ojalá que quizás no nos ha pasado ahora, pero a veces algunas cosas tienen que suceder para que aprendamos, y tiene que ver con eso, es interiorizar el concepto de que estamos agotando un recurso mineral, tiene una fecha de finalización, entonces los proyectos de alguna manera tenemos que asegurarnos como provincia, quiero decir, obvio a través de nuestros representantes, de que hay un encadenamiento de que cuando uno, ya sabemos que van en, ya va cayendo, en declive, se va agotando, ya tenemos atrás uno o dos que ya van avanzando en sus etapas previas de exploración, ¿Cuándo tienen prevista la adjudicación? Bien, ahí según los temas, o sea, te comentaba acerca de este cronograma, que se acaba de lanzar ahora en esta semana, es muy probable que en este preciso instante estén en, porque dentro de ese cronograma hay una reunión de lanzamiento, de kick-off, le decimos internamente, donde se los reúne a todos los oferentes y se les cuenta, se hace un repaso de las características del paquete, etc., y ahí va el cronograma. Está previsto, más o menos, porque los tiempos pueden cambiar, pero está previsto que el momento de adjudicación sea para comienzos del 2025, o sea, en dos meses más, porque bueno, ahora hay un tiempo en que tiene que suceder ese viaje a terreno que te dije, las empresas tienen que armar todas sus propuestas, una vez que las armen, que también, también, entre ellas de repente se pueden asociar. Puede suceder, una UTE en esta distancia. Es algo que nosotros, las empresas mineras, siempre estamos promoviendo, que se puedan asociar entre ellas, eso también puede suceder. Entonces, en algún momento vamos a empezar a recibir, por supuesto que hay una fecha de cierre, yo no lo conozco, pero es una fecha de cierre, hasta ahora recibimos las propuestas, y a partir de ahí, la empresa, puertas adentro, tiene que evaluar todas esas propuestas, y los anuncios están previstos para principios del 2025, y a continuación, si ya viene el comienzo de obras para... Con lo cual, y yendo a la materialidad de nuestros televidentes, entonces, la demanda de bienes, servicios, mano de obra, va a suceder allá por el primer trimestre del año que viene, hay que más o menos imaginarse eso. Sí, más o menos, sí, más o menos. Una de las preguntas que también nos hacen es acerca de qué cantidad de mano de obra... A ver, nosotros, el número que te voy a decir, es un estimativo que nosotros hacemos como empresa. El número finalmente lo va a determinar la empresa que resulte adjudicataria, porque tiene que ver con la metodología que usen, con la tecnología que vayan a aplicar, con un montón de variables. Pero estamos hablando de estas dos secciones, son 50 kilómetros en total entre las dos, hay una sección, la E, que va desde el punto de ingreso a la provincia de San Juan, hacia la Majadita, hasta un campamento que se llama La Brea, esos son 20 kilómetros de ahí, desde La Brea hasta nuestro campamento, José María, son 30 kilómetros más. Ese es el tramo más complejo. Claro. Es el más complejo. Y según otros cálculos, se podrían comenzar estas obras con entre 20, 25 personas al comienzo y empezar a tener, o sea, ir creciendo y tener un pico de 130 a 135 personas. Pero bueno, a lo mejor podría ser más. Claro, de manera directa, porque además esto luego derrama en gastronomía, alojamientos. No, transporte. Transporte, digamos. Los señores choferes que nos llevan y nos traen semanalmente a proyectos. O sea, es un abanico, una infinidad de servicios asociados a eso. A esto. Muy importante. Y 50 kilómetros es más o menos que un cuarto de la ruta total. De 220 kilómetros. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Romy. Carolina, quería consultarte capaz que es una pregunta muy específica, pero digo, ¿qué plazos manejan ya para la posible finalización de la obra de estas dos secciones? Ajá, bien. También es un dato que un poco va a depender de cuál va a ser la propuesta de la empresa adjudicataria, pero se estaba estimando alrededor de un año. Más o menos. Pero bueno, va a variar mucho porque también en el medio, tenemos los cambios de estaciones. Claro. Y ahora hace poquito finalizamos nuestro tercer invierno en Batidero, en José María, operativo. O sea, José María está trabajando hace más de 20 años en la zona, pero hace tres años que seguimos trabajando durante el invierno. Y cada invierno, cada uno de estos tres inviernos ha sido distinto. Y depende de esas, de las condiciones climáticas y las inclemencias que pueden haber, en que uno planifica ciertas actividades y después el clima dice, no. Claro, hasta acá llegaste. No, claro, sí. Y entonces, bueno, estamos en condiciones en donde nuevamente vuelvo a la prioridad nuestra de la seguridad y las personas no las podemos tener al aire libre con vientos y ráfagas como son en plena cordillera. Entonces, todos los números, las cifras, siempre tratamos de decir, los tomemos con pinzas, pero es como para tener una idea. La ruta minera esta que está dividida en siete secciones para la logística interna de José María tiene una extensión de 220 kilómetros. Seis secciones, son seis secciones. Seis secciones. Desde Angolasto, desde la localidad. Desde Angolasto, eso quería puntualizar. Claro, desde la localidad de Angolasto, en el norte de Iglesia, ahí cerquita de Rodeo, hasta el campamento Batidero. Bien. Exactamente. Y las otras secciones, las secciones que empiezan en Angolasto, A, bueno, dentro de A está A1 y A2, pero B, C y D, en esas secciones, al igual que con la otra gran componente de José María, que es la línea eléctrica, estamos en este momento en proceso de evaluación ambiental. Hace unas semanas atrás tuvimos la audiencia pública, en Angolasto justamente, vinculada al otro proyecto de construcción que va a ser enorme, que es de la línea de extra alta tensión, con la cual nos vamos a suministrar de energía eléctrica para la futura planta de proceso. Entonces, de la misma manera en que la autoridad, dentro de su proceso de evaluación, convocó a una audiencia pública para la línea eléctrica, va a convocar también a una audiencia pública para el corredor norte. Es importante mencionar que cómo puede ser que estemos avanzando en obras si estamos en evaluación. Las obras en que te mencionaba y con las cuales está el proceso de la licitación, que son estas secciones E y F, son parte de nuestra vía de exploración. Y lo que en este momento se está evaluando tiene que ver con la día de explotación. Claro. O sea, para estos dos tramos finales, está todo terminado. Está todo, sí. No, no. Nosotros no podemos avanzar si no tenemos un ok de la autoridad. Entonces, el que estemos avanzando con esto significa que la autoridad nos ha permitido poder avanzar con esto. Con las otras partes todavía estamos en las últimas instancias, ojalá, de evaluación. Solo la ruta esta. Decirle huella es como muy injusto. Estuve en una exposición de ocho carriles o cuatro carriles. Es una obra de ingeniería. No, dos carriles. Dos carriles. Ocho metros de calzada. Claro, es una clave. Decir huella minera, la verdad que es un acto de injusticia. Es realmente una... Y es otro concepto. Es otro concepto. Es realmente muy impresionante la obra de ingeniería que está proyectada. Pero, decíamos, caro, 220 kilómetros de Angualasto hasta Batidero, con cumbres escarpadas de hasta 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar que hay que superar. Y esto en un presupuesto también... Aproximado. Aproximado de... Sí. Y bueno, ahí también, como para tener una noción, ¿no? Sí, sí. De que no estamos hablando ni de 50, ni de 100, ni de 200. Estamos más bien cercanos a los 300, 350 millones de dólares todo el camino. Están escuchando, ¿no? El camino. Sí. Aparte de la línea eléctrica. Sí. Aparte de la planta de proceso. Sí, sí, bueno. Aparte, aparte, aparte. El Rigi puso como piso, para todo tipo de inversión, 200 millones de dólares. Para tener una idea de la magnitud. Claro, una envergadura. Sí, está bien. De la magnitud de José María. Sí, tal cual. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Carolina Laumann pasó por aquí por Banda Ancha, con una buena noticia. Es positivo, ciertamente. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.